Daniel y Alejandro, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, aquí recordando a Mouras en el monumento que se ha hecho desde el accidente, ¿verdad? Porque fue prácticamente inmediatamente hoy, a 27 años de aquella fatídica fecha. Sí, exactamente. Acá fue donde quedó, ahí en donde está el cartel, fue donde quedó el auto, y el cuerpo sin vida, lamentablemente, mal recuerdo por razón. ¿Dónde? En la ruta. En la ruta, exactamente donde está la camioneta. Ruta Nacional 205. Bueno, ¿qué significa para ustedes, amantes de los fierros, de Chevrolet específicamente, un piloto como Mouras? Todo. Soy hincha de Chevrolet, mis hijos son hincha de Chevrolet, gracias a él, a escucharlo, a verlo, lo poco que se podía ver en esa época, y como persona, un ejemplo, como piloto un ejemplo, así que era un ídolo, simplemente un ídolo, un fenómeno. Alejandro, mañana se estrena en Casares, ¿verdad quién lo quiere, querés comentar algo? No, no, él. Bueno, vos algo de tu, de Mouras, ¿qué es lo que podés decir, qué es lo que querés agregar? Sí, nosotros éramos medio chicuelos ya, veníamos a las carreras con mi viejo, cuando se hacían rutas, ¿no? La verdad que era, era otro tipo de carrera. Bueno, para mí, en mi sentido, no es lo mismo que lo que era antes, con Mouras y todo eso, autos, ¿no? Me encantan los redes y, bueno, eso, significaba mucho, o sea, por eso estamos con los fierros y... Claro, con los autos hoy, rememorando un poco esa época, ¿no? Sí. Siguen esa épica, esa forma de concebir el automovilismo. Y ahora se restrena la película, ¿no? Mañana, entonces... Se restrena en 23 y 24 en Carlos Casares, se hace una caravana en honor al toro y, bueno, y, bueno, se va a reestrenar la película que hicieron, tardaban casi dos años, la violeta con producciones, y, bueno, para que toda la gente vaya y se haga el evento allá en Carlos Casares. Los que pueden ir van y los que no, nos quedaremos. Claro. Nos toca trabajar, bueno, nos quede... lo veremos en otra oportunidad, pero sí. Además, bueno, van a realizar un encuentro, esto párrafo aparte, además del aniversario, este del fallecimiento de la muerte de Mouras, van a hacer un encuentro el 7 de diciembre. No, el 7 y 8 de febrero, domingo. Ah, perdón. 7 y 8 de febrero, sábado y domingo, ¿no? Con la CAMPE, esto va a ser en Cañuelas, lo realizamos el grupo unidos con el chivo de Cañuelas en el circuito de Cañuelas. En el Paraíso, ¿no? En el Paraíso, así que ahí lo esperamos a todos 7 y 8 de febrero, en el año que viene. Así que... Bien, bueno, en Saladillo hemos tenido recientemente una importante convocatoria de autos viejos, antiguos, que se llama La Oxidada, no sé si la conocen. Sí, sí. ¿Han estado? Sí, sí. Ya que está, si querés, el 14 y 15 de diciembre, apoyándolo a Martín de Saladillo, que está en el encuentro de Chevrolet, en el Cazón, próximo a 9 kilómetros de Saladillo. Así que también ayudarle a Martín. El otro chivo. Otro chico que también labura muchísimo, pobre. Le mete muchas ganas y, bueno, mantiene vivo a la marca que... Martín... Martín... Ah, Martín... El Grandote. El Grandote. 2,30 metros de altura. El más grande de los Chiveros. Bueno, entonces el 14 de diciembre, esto sí, en Cazón. En Cazón. Bien, y el 7 y 8 de febrero, para no confundirnos, en Cañuelas, también el encuentro. Así que, bueno, mueve mucho este tema de los autos, de los fanáticos de los autos de los fierros. El último estuvo... ¿Chapú no hicimos? ¿Chapú? Bueno, Charrumú. También recorrimos Jujuy, Tucumán, Salta. Vivimos por aquel lado, por los fierros. Se viaja mucho, se conoce mucha gente linda y, bueno, gente que comparte lo mismo que nos sienta. Muy familiar. Bueno, muchas gracias por estas palabras. Muy amables. Gracias a vos.